Esta noche me emparrando, voy a beber lo que halle No importa si me emborracho, ni amanecer en la calle Esta noche si Dios quiere, me iré por esos lugares Donde abundan los placeres, y se humillan los pesares Esta noche me bloqueo, de tantas calamidades Me dispongo y me resteo, con mis nuevas amistades Por una noche voy a dejar el teléfono, sabrán de mí Solo en las redes sociales, seguramente en la barra de algún bar Cordializando entre tragos y cantares Búsquenme en un sitio, así tal vez puedan encontrarme Es que esta noche pienso celebrar la vida Mi vida linda, la que me dieron mis padres Mi Dios bendito sabe que me lo merezco Por mucho tiempo he sabido comportarme Gracias mi Diosito hermoso, por protegerme y cuidarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy al zampo, voy al pinto, pueden abrir la gallera Cervecita y vino tinto, más lo que venga por fuera Minifaldas uapetonas, sol radiante y luna llena Mi sangre se embalentona, retosando por mis venas Venga pa' que sea feliz, oropeando en coleaderas Tradición de mi país, en las tardes domingueras Y yo cantándole a las muchachas bonitas, las más bonitas de nuestra tierra llanera Ahorita mismo hay una que me provoca, besar su boca a Malaya quien pudiera Y enredarse en el embrujo de su linda cabellera Entre las cosas que quisiera en este mundo, de mi Diosito y que me lo concediera Seguir cantándole a mi gente tan bonita Y vivir mi vida simplemente a mi manera, mamándole gallo al tiempo hasta el día en que me muera